Hola, soy Miguel Ángel Zúñiga Hernández. Bueno, ahora estamos en este bonito proyecto de la Tulpa, del hermoso colegio de la Institución Educativa Municipal Luis Eduardo Mora Osejo. Bueno, a continuación voy a interpretar esta bonita canción, La Llorona. Espero que sea de su total agrado. Salías de un temblor un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un temblor un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso y fin, llevabas llorona que la Virgen te creí. Hermoso y fin, llevabas llorona que la Virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. El que no sabe de amor, llorona, 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 no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor, llorona, 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 llor No sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo, que cuando los mueve el viento, llorona parece que están llorando, que cuando los mueve el viento, llorona parece que están llorando, ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío tápame con tu reboso, llorona, llorona, llorona porque me muero de frío tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío tápame con tu reboso, llorona porque me muero de frío muchas gracias